Y hablando de delincuencia, uno de nuestros televidentes nos reporta que fue asaltado en la avenida Independencia y le llevaron hasta la ropa. Quiero informarles que a las personas que tomen vehículos en la avenida Independencia, tengan mucho cuidado porque hay una pareja, un hombre y una mujer que andan en un sonata. Ellos montan los pasajeros y les ponen como un paño para dormirlo, como una especie de droga o algo. Y les quitan todas sus pertenencias y lo dejan tirado desnudo. Este señor, llamado Alberto, lo acabo de encontrar ahora, desnudo y amoldazado. Señores, tengan mucho cuidado en la avenida Independencia, hay una banda, hay una pareja de ladrones que está transitando como carrito público. Montan los pasajeros, los drogan, les quitan sus pertenencias y lo dejan desnudo en el malecón. Según narran en este audiovisual, en la avenida Independencia es una pareja que circula en un vehículo marca Hyundai, modelo Sonata, que supuestamente se dedica a transportar pasajeros, lo que aprovecha para asaltar a los usuarios que utilizan el servicio, según explica una persona que fue amordazada y golpeada en este asalto por un caballero. En el video se observa al hombre envuelto en un lienzo blanco, llorando y sin poder pronunciar palabra.